Leemos porque somos sensibles a un poder invisible que los libros nos transfieren. No creemos en la fuerza bruta, sino en aquella que viene del pensamiento y la creatividad. Las tanquetas, los bolillos, las pistolas y los fusiles nos mantienen inmóviles en la prehistoria, donde primaba la ley del gorila más grande que se imponían las malas. En cambio, los lápices, las cámaras de fotografía, los óleos, nos lanzan hacia lo más excelso de nosotros mismos. El departamento del Quindío y en especial la ciudad de Armenia presenta un alto déficit en lectura. Sin embargo, se trabaja con el objetivo de culturizar a la población. Bueno, Armenia Ciudad Lectura es un proyecto que formulamos al Ministerio de Cultura, al Programa Nacional de Concertación y ha sido favorecido y él viene a apoyar dos iniciativas que tenemos de extensión bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal, que son el chipado del libro y las estaciones literarias. Y es que con diferentes actividades se pretende incrementar los índices de lectura en la capital quindiana. Pretendemos seguir en el trabajo de promoción de la lectura, visitando barrios, veredas, escuelas, colegios, las zonas rurales del municipio de Armenia, enamorando a la gente de estos aparatos de última tecnología que se llaman libros. A través de las estaciones literarias se incentivan a las personas de todas las edades para que se inmiscuyan en el mundo de la literatura. Las estaciones literarias son unos espacios maravillosos donde lo que buscamos es incentivar la lectura, fomentar la lectura en espacios no convencionales. En Armenia, en la historia de Armenia no hemos llegado a tener estos espacios. Con el lanzamiento del Programa Armenia Ciudad Lectura, se busca atraer al público para potencializar conocimientos y crear una cultura amante de la lectura en la comunidad.